Vamos a hablar con Diego Bolaños, mientras está sacando la yerba y pegándolo, ¿no? Con el palito ahí para que se haga un ruidito más y damos la vuelta olímpica. Diego, ¿cómo va en Santa Fe? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Esa ciudad, Diego, me imagino, ¿no? Unión para jugar de local y recibiendo a Tigre y teniendo la posibilidad, Colón, de venir acá. Me imagino las radios santafesinas, cómo van a estar todas divididas, ¿no? Sí, sí, tremendo. La verdad que un clima de expectativa se vive en la ciudad que, bueno, en un momento en la semana se distrajo por el tema de las elecciones, después de la selección, y ahora sí, ya no queda más, quedan horas nomás para lo que va a ser. Ya mañana, desde el minuto uno del día, ya el clima que se respira es de, bueno, unión, acompañamiento, todos a la cancha para ver qué es lo que puede llegar a pasar contra Tigre. Y, bueno, en Colón, obviamente, lo que va a pasar en Liniers, un gran operativo policial va a haber en la ciudad de Santa Fe, 550 efectivos policiales se decidieron en la reunión de seguridad de la provincia. Esto fue el día jueves y va a haber mucha seguridad en torno al Estadio 15 de Abril, con cortes de calles, con muchos controles y también cercanos al Estadio de Colón. ¿Por qué? Obviamente los dos juegan en el mismo horario, entonces lo que quieren justamente es prevenir cualquier desmán. También destacar que, se imagina tal vez en algún momento algún resultado esquivo para Unión, en la sede se instalaron en la semana unas rejas, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que pasó en el último partido de local contra Lanús, que empató y que... Sí, sí, yendo a lo futbolístico, ¿así va Unión, entonces, para recibir a Tigre? Bueno, Unión con una duda en el arco, porque Moyano tiene alguna molestia, dijo hoy a Kili González, va a jugar el que esté al 100%, por eso está la duda si ataja Moyano o Campisi, que atajó dos partidos, entre ellos el Clásico, no recibió goles, y bueno, Moyano es el arquero titular, pero vamos a ver qué es lo que pasa, seguramente mañana se va a estar definiendo esto. Vera, por la derecha, Pascal, León, Corbalán, en la defensa, Luna, Diale, la novedad, Franco Pardo, el Exo Lois, va a ser el número 5, el que reemplace a Joaquín Mosqueira, y por el sector izquierdo, Kevin Zenón. Arriba, Domina, Orsini y Morales, pone toda la carne en el asador, una formación de 4-3-3 inédita, nunca jugó así Kili González, y bueno, sabe que se juega todo y que tiene que ganar sí o sí en la jornada de mañana. Y así Colón, enfrentando a Vélez acá a Buenos Aires. Sí, Colón sin dudas, porque después de lo que fue la goleada contra Talleres, dejó obviamente conforme al mundo Colón, va a repetir el equipo, con Ibañez en el arco, con Nardelli, Conti, Gassés y Delgado, con Álvarez, Perlaza, Moreira, Galván, Bota y Ávila, el once para ir a alinearse, a conseguir los tres puntos, no solo para tener la tranquilidad de quedarse en primera división, sino también meterse entre los cuatro del torneo y pelearlo también, porque hay que decir que Colón es el único equipo que puede pelear las dos cosas en el mismo partido. Diego Bolaños, abrazo grande, nos reencontramos mañana en zona de transmisión, abrazo grande. Abrazo Marcelo.